No, pues es que yo venía para acá, porque acá está mi esposa, en Los Ranchos, aquí en Corea, y venía para verla, pero ya no puede pasar. ¿Y ahora, señor, qué van a hacer? No, pues a ver el que baje, a ver si para pasar para allá o se venga ella para acá. ¿Hay otra forma de acceso o no? No, no hasta que baje, hasta que se baje la corriente. No, estoy mirando. No, casi no se mira de esto. No, no hasta que se baje la corriente. No, no hasta que se baje la corriente. No, no hasta que se baje la corriente. Y atravesó todo el rancho ahí en esa ocasión y venía menos corita. Es que nada, en esos años el río no estaba arreglado. Y ya por parte del gobierno acomodaron, arreglaron lo del río. Entonces ahora cuando abrieron y con las maquinarias lo hicieron allá hacia aquel costado. Por eso no se ha subido hasta acá, no porque... ¿Confían que en esta ocasión no se desborda? Esperamos en Dios que no oiga porque si no se va a poner trabajoso. Pues es mucha agua. Digo, para muchos dejan, para muchos dejan, pero eso son cosas de la naturaleza. ¿Qué ha sido? No, pues tiene unos miedo ya. Vienen acá a ver cómo están las cosas. Sí. ¿Tiene miedo de qué señora? De que se mete al agua. ¿Por qué asustarnos? Son cosas naturales. Lo que hay es estar preparados, no es consecuencia, o salir uno con las maquinarias. Pues preparados nada más para salir, oiga, pero ¿qué más prepara uno? Ya nada puede uno mover. ¿Papeles? Pues sí, pues aunque sean los puros papeles, pues no es otra cosa. ¡Papeles! 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 La comunicación del puente, ¿cómo nos perjudica a ustedes? Pues bastante por todos lados, con las comunicaciones, con las familias, ¿dónde viven? No, 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 ¿y tienen acá gente? Sí, ¿aquí encima? Familias, tío, ¿dónde? ¿Aquí en sacrificio? Podemos esperar y que estén viendo a la gente allá de aquel lado. ¿Si lo esperaban? Nunca, nunca se esperaba de eso. ¿Y ahora? Ahora pues está, es una tragedia muy grande. Enfimgo Gracias por ver el video.